Mírala bien, se ve horrible, ¿verdad? Bueno, esta página web llegó a valer más de un millón de dólares. ¿Qué? ¿Te imaginás cómo hacer para ganar un millón de dólares? Olvidarte de este mundo, hacer las valijas, irte al Caribe y vivir de la renta el resto de tus días como un perfecto jubilado. Pero te despertás y te das cuenta que tenés que ir a laburar. Esto no es lo que le pasó al protagonista de hoy, que sí logró hacerlo. ¿Cómo? Con una sencilla página web que tenía un único propósito. Ganar un millón de dólares. ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy millonario. Solo tuvo que invertir 50 euros y no logró solamente llegar a un millón de dólares, sino que llegó a un millón 37 mil 100 dólares en solo cuatro meses. Esta idea fue de Alex Tew, un joven de solo 21 años, quien fue el que creó el 26 de agosto de 2005 una web llamada The Million Dollar Homepage. Es el mismo año en que nace YouTube y Reddit. La creó con el propósito de pagar sus estudios universitarios y librarse de una deuda que le iba a costar un huevo pagarla. Tenía un millón de píxeles vacíos en una cuadrícula de 1000 por 1000. Cada píxel valía un dólar y se vendían en un bloque mínimo de 10 por 10 píxeles. Es decir, un mínimo de 100 dólares. Los compradores de este bloque de espacio tenían que facilitar una imagen del tamaño comprado, la web a donde apuntaba el enlace y un eslogan que aparecía cuando el puntero del mouse se ponía sobre el enlace. El objetivo era vender todos los píxeles que había en esa pantalla y convertirlos en un millón de dólares. Algo así como un alquimista, pero en vez de convertir el metal en oro, este convertía píxeles en dólares. La web mostraba la cantidad de píxeles vendidos y la cantidad disponible. También te recordaba que ibas a comprar un pedazo de la historia de internet. En la sección de preguntas frecuentes te garantizaba que el sitio web iba a estar online al menos 5 años, pero de ser posible la iba a mantener online para siempre, porque decía que su idea es crear una especie de cápsula del tiempo de internet, una página de inicio que sea única y permanente. Alex decía que todo en internet cambia y muy rápido y que sería bueno tener algo que se mantenga sólido y permanente durante muchos años. Y en su web te invitaba a ser parte de ello. Puso la página web online y tres días después de que el sitio empezó a estar operativo, se da la primera venta. Fue para una web de música online de un amigo de Alex. Le compró 400 píxeles en un bloque de 20x20. Dos semanas después, los amigos y familiares de Alex ya habían comprado un total de 4.700 píxeles. Al principio el sitio se dio a conocer de boca en boca. Cuando el sitio ganó mil dólares, envió un comunicado a los medios. La BBC pescó el anzuelo y sacó una noticia en septiembre. Ese mismo mes, la web de tecnología The Register muestra dos artículos en su página principal hablando de The Million Dollar Homepage. Para finales de ese mes, el proyecto ya llevaba recaudado 250.000 dólares. La venta de los píxeles estaba siendo todo un éxito. Era todo un fenómeno en internet en ese momento, llegando a la posición número 127 entre las webs más visitadas en todo el mundo. El 26 de octubre, dos meses después de lanzarla, más de 500.900 píxeles habían sido vendidos a 1.400 clientes. El 1 de enero de 2006, a poco más de cuatro meses, ya se habían vendido 999.000 del millón de píxeles. O sea, que le quedaba solo 1.000 píxeles disponibles. Ese día, Alex Tew dijo que, dada la gran demanda, los últimos 1.000 píxeles serían puestos en subasta a nivel. El 1 de enero, la subasta empieza con pie derecho. Diez días después, termina en 38.100 dólares. Fue ganada por una web llamada milliondollarweightloss.com, una web que vendía productos relacionados a las dietas. The Million Dollar Homepage dio como resultado unos ingresos totales de 1.037.100 dólares, en poco más de cuatro meses. Muchas empresas conocidas compraron píxeles, como es el caso de Panda Software, Orange, The Times, Napster, Tenacious D, que es el nombre de la banda de este tipo, Yahoo, y varias empresas de casinos. Muchas empresas pequeñas, otras empresas unipersonales, que ofrecen algo. Durante la subasta, hubieron extorsiones y ataques. El 7 de enero, cuando la subasta de eBay ya llevaba tres días para finalizar, Alex recibe un email de una organización que se hacía llamar The Dark Group. Y le dicen que la web de Million Dollar Homepage sería víctima de un ataque DDDOS si no se les entregaba 5.000 dólares antes del 10 de enero. En pocas palabras, un ataque DDDOS te hace mierda los recursos del servidor. Alex ignoró la amenaza y no respondió, pero una semana después recibe otra amenaza del mismo grupo solicitando ahora 50.000 dólares. De nuevo ignora las amenazas y la web es inundada de tráfico y de correos electrónicos causando la caída del servidor. Mientras la subasta seguía en pie, el sitio web estuvo inaccesible durante una semana. Mientras tanto, se tomaban medidas del lado del servidor para evitar estos ataques con algún software anti-DDDOS. El FBI empezó una investigación y, para variar, según ellos, los rusos originaron el ataque. Obvio. Lo que hizo este tipo es dejar un legado. Es algo sencillamente genial. No tuvo que invertir plata en publicidad. Solo compró un dominio y un hosting por 50 euros y diseñó una página web muy simple que funcionaba. Y es ahí donde está la cuestión, lo simple de la idea. Un dólar, un píxel. Creó un contenido único, simplemente innovador. Creó un espacio donde podía ser dueño de un pedazo de la historia de Internet. Muchos otros imitadores crearon webs similares a la que hizo Alex. Ninguno tuvo el éxito que tuvo The Million Dollar Homepage, porque sencillamente fue la primera. Y a veces el éxito de un proyecto se resume a esto, hacer el primero. Además, el producto funcionó. El sitio tuvo testimonios de anunciantes muy positivos. Muchas de esas empresas compraron píxeles simplemente como una broma y descubrieron que estaban recibiendo un tráfico a su web por una fracción del costo que hubieran tenido si hubieran usado la publicidad tradicional de Internet. Como modelo publicitario fue sencillamente un éxito para sus clientes. Alex había creado todo esto para costear una carrera universitaria de tres años en administración de empresas. Pero irónicamente dejó la universidad en muy poco tiempo. Más allá de la carrera y del título, Alex ya se había convertido en un emprendedor. Creó varios negocios que no tuvieron éxito hasta 2012 cuando creó Calm, una app de meditación que es el número uno en el rubro. Le ha generado ingresos por 92 millones de dólares en 2019. La página web The Million Dollar Homepage continúa online hasta el día de hoy y es un pedazo de la historia de Internet colgado en el museo de la Internet. En 2017, la Universidad de Harvard hizo un estudio del sitio web titulado Un millón desperdiciado The Million Dollar Homepage como un artefacto digital en descomposición. Y es que de los 2.816 enlaces que habían originalmente, 547 murieron y 489 redireccionan a un dominio diferente al original. Respecto al contenido web de estos sitios enlazados, el informe también señala que la mayoría no parece reflejar su propósito original. Es posible que el único negocio que se hizo rico con este modelo fue el de Alex Tew, pero dejó un lienzo de píxeles que están en gran parte intactos, aunque la vasta red de sitios que se publicitaron se fue deteriorando con el paso del tiempo. Ojalá este emprendimiento se conserve enmarcado y visible en Internet por siempre, como si de una obra de arte se tratara. Si te gustó este video te invito a ver más en mi canal. Gracias. Cómo me gustaría ganarme un millón de dólares la concha de la lora.